Y predicaba él acerca de que Cristo en vosotros, yo recuerdo hermanos, mire allí en esa vez Yo dije que no iba a ser pastor, porque si uno tiene la llama pero no dice porque todos lo hacen pedazos Cuando uno tiene una edad así que todavía no es pastor, entonces yo quiero ser pastor Y entonces lo señalan y se le quedan viendo, este va a ser pastor, pues si es lo más vil hermano Eso escogió Dios para avergonzar a los sabios, verdad, lo que no era, entonces aquí está lo que Dios escogió Dele gracias a Dios, amén, entonces, gloria a Dios, gloria a Dios, amén Entonces vino el hermano y comenzó a hablar de la famosa generación 42, que ya le voy a mencionar algo Aunque usted lo maneja bien, y es sencillo, pero a mí me impactó tanto Veníamos de una misión que es la homilética, la hermenéutica, la exégesis Y que los institutos bíblicos son los predominantes Entonces nosotros comenzamos a sentir algo así, sabroso, algo rico Entonces, pues veníamos impactados Yo recuerdo en el altar ver a mi pastor llorar Y cuando yo lo vi llorar, pues no lo miraba llorar yo en la iglesia, donde ministraba Así como le pasa a usted a mí Y por eso aquí hermanos estamos a moco tendido Queriendo, como me dijo un hermano, hoy si nos vamos a ir nuevo de este lugar Si vos, le dije yo, y por qué, mira como nos ha agarrado, agarrotazo Así vamos a cambiarme, me lo dijo allá por el café Y entonces le dije yo, de plano le dije yo Pero entonces yo dije, porque no me gustó como lloró mi pastor Se moqueó, se empapó Yo, disculpe, yo le vi sus moquitos colgar Llorando así El problema es que el pastor hablaba ahí en esa vez de los problemas ministeriales Hablaba acerca de por qué no cambiamos Y mire hermano, aunque usted no lo crea, no voy a andar haciendo la guía Pero mire, yo a veces me abato Porque no cambio Lo que no quiero hacer Buen quite tenemos Es decir lo que el apóstol Pablo dijo Pero no le ha pasado a usted hermano Que se siente desgraciado cuando ve que todo ha ministrado Y todavía hermano, otra vez Dios santo ¿Y qué pasa? Lo peor del caso es que toda la iglesia Uno lo ve a uno bien precioso Pero la mujer de uno si se lo puede Sí Sí Díganme, ven hermana Una, 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 una hermana Que me diga, ven Entonces yo dije, a llorar así Así no me gusta, dije yo Llorar como mi pastor Pero hermanos Eso de andarle cargando la maleta al pastor Algo sucede Entonces yo recuerdo eso Y voy a medio mencionar Algunos versículos así rapidito Porque el tiempo aquí es oro Ya, ya llevo cuarenta Ah no voy para atrás Cuarenta Dice ¿A quiénes Dios quiso? Así es ¿A quiénes Dios quiso dar a conocer? Este es el versículo Mire A conocer las riquezas De esa doxa De este misterio De esa gloria Mire Aquí hay varias palabras Que hay que subrayar Que tendríamos nosotros que observar Y sacar un tema Hermanos Yo sé que usted lo ha predicado Pues Perdone Pero Pero Verdad Yo tenía Un montón de temas Y Igual que usted Pero Pero le dije Señor Aquí va a ser la cosa Y que el Señor me ayude Entonces Aquí dice que es una riqueza Son las riquezas Hay que ver las riquezas Esta le voy a cambiar colorcito Las riquezas De la gloria De este misterio Es un misterio O sea No lo vamos a poder ver En la totalidad acá Pero por lo menos Lo estoy como introduciendo Recordándole algo Que yo aprendí En el año de 1980 Que lo comencé a oír En el año de 1987 Y todavía no tengo Un dominio de todo eso Porque esto es Cada vez Como decía Nuestro amado apóstol La noche Entonces dice Las riquezas De la gloria De este misterio Entre los gentiles Que es Que es Cristo en vosotros La esperanza de gloria Ya se nos habló Cristo con nosotros Pero Cristo en vosotros Es otro rollo O sea Que lo tengamos adentro Ese es otro rollo ¿Verdad? Mira hermano Precioso sería Que la esposa nuestra Se despierte un día Y se le quede viendo A usted Y diga Yo me casé con Cristo Al verlo a usted Este mi marido Es un ángel Caído No Pero está Bastante Es que Es que Es que es un problema A nuestra mujer No le engañamos Gloria a Dios Sabrosa cuando nos corrige ¿Verdad? Eso que dijo No estaba bien Hermanos Y uno siente Que ha bajado Del monte Ahí lo bajan Hermanos De veras Entonces ¿Qué es esto Cristo en vosotros? ¿Qué es? ¿Qué es hermano? Que usted no pueda ver A Salomón ahorita Esta carne Que usted pueda ver A Cristo Sencillo ¿Verdad? Cuando usted se levanta ¿A quién ve? Aparte de los ojos Todos Hinchados ¿Verdad? Durmió Pero ya cuando usted se hace Está ahí Un precioso lindo Se bañó ¿Cuántos se bañaron Este día? Por fe Dígame No de veras ¿Cuántos nos bañamos? ¿Y perfume? Para algún problema De aletazo Se cepilló bien Se hació Para un problema De palabras De aliento De ánimo ¿Sí? Se arregló Entonces no será Que a veces Solo nos arreglamos El externo Solo la parte corpórea Y entonces hermano Eso es Complicado Entonces digo Señor Que gracias Yo me estoy viendo acá Tú y yo sabemos Y quizás El demonio Que quiere hacerme caer El que anda aquí cerca Porque sería feo decir Y la otra Que no es mi esposa Mejor voy a leer Versículo Colosenses 1 27 Leamos Leamos hermano Leamos Leamos Algo que Que estaba leyendo De anoche Colosense No se preocupe Ya voy a ir a dormir Colosenses 1 ¿Cuánto le dije? 27 Aquí estamos Este es el versículo A quienes Dios quiso Mire se lo voy a poner Se lo voy a poner Resaltado Para que nos ubiquemos acá Y carme yo A quienes Dios quiso dar A conocer Cuáles son las riquezas De la gloria De este misterio Entre los gentiles Que es Cristo en vosotros La esperanza de gloria Entonces ya dijimos Que ahí hay un misterio Ya dijimos Que aquí hay una riqueza Y que no se lo dio a conocer A Israel Sino que a los gentiles No se lo dio a conocer A Israel ¿Qué tenemos usted y yo Hermano amado De plano Que tenemos que tener algo Que todavía No lo hemos descubierto Pero se está viendo Se está viendo Ok Entonces Pero yo me voy a retroceder Y dice el 26 Es decir El misterio Que ha estado oculto Desde los siglos Y esta es la eternidad Y generaciones Esta ya es la humanidad Pasadas Pero que ahora Ha sido manifestado A sus santos Entonces el versículo 26 Nos está diciendo Que ni en los cielos Se había manifestado Este misterio De lo que Usted y yo predicamos De lo que hablamos Cristo en vosotros Que Cristo se forme en nosotros Que Cristo esté en nosotros Que Cristo se meta en nosotros Ay hermano Estoy diciendo algo precioso Que Cristo se meta en nosotros Y que de plano hermano No tengamos que decir Ya no vivo yo Sino que la gente Puede decir Ese ya no es el Ese es Cristo El que está hablando Ese que se paró ahí Ese que predica En esa iglesia Ese tiene algo Que se le ve diferente A los otros ministros A los otros pastores Ah que bonito Entonces Ahí en el 26 Hay un montón Que podríamos hablar Yo quiero avanzar hermanos Para poder Llegar con esto Entonces viene otro versículo Que se ha estado diciendo También hasta la saciedad Y este también Es un versículo Que amarra esta idea Que amarra esta idea Que el mismo Dios de paz Os santifique por completo Y que todo vuestro ser Según el orden Primero es el Espíritu Repita por favor Primero el Espíritu Y si usted ve Las ministraciones Nosotros las hacemos Al revés Porque nosotros Venimos como del Como del atrio Pasando al lugar santo Y llegando al lugar Santísimo En realidad hermanos No vamos Nosotros Nosotros no vamos Para el cielo Sino que estamos Regresando al cielo De donde salimos O sea nosotros Ya venimos del lugar Santísimo Ya venimos del lugar Santo Y estamos ahora En el atrio tierra Entonces nosotros Vamos de regreso Estamos regresando Volveremos a casa Así se canta verdad Sabroso ese canto Entonces usted y yo Volveremos Volveremos A pesar de que Estemos todos Que le diré Golpeados Como ministros Con cuchillos En la espalda Con puñales Que nos hayan hecho Pedazos Problemas En las congregaciones Aún así Volveremos A casa Y con nuestra familia En el nombre Poderoso Nuestro Señor Jesucristo Mi esposa Y mi hijo Y yo Volveremos a casa Y toda la congregación A la cual Yo alcanzo Y usted alcanza También Volveremos a casa Entonces Él comienza a santificar El espíritu El alma Y el cuerpo Pareciera Que es como Si ves el agua De tu interior De la parte interna Va a brotar De esa puerta Del templo Como que si tuviéramos Una puerta Del Cadán Nosotros también Ahí si bebemos Eso de allá De la puerta Del oriente Porque así dice Que ahí sale un río Entonces Usted que pudiera decir Si Señor Yo creo Yo me bebo esta agua Si Señor Y al bebérmela Hay una fuente Que corre Que salta Hay un río Que sale Que sale De una dimensión De una dimensión Que desconocemos Pero que está escrita En la palabra Sale un río Ay hermanos Esta hermosa mañana Hay un río Que hoy fluye Como que si tuviéramos Una fuente Que se secó Pero que el Señor Viene a darle vida Una fuente Que estaba árida El Señor Viene a traer El agua viva En tu interno En tu alma Y también En tu cuerpo Entonces Gloria a Dios Yo hermanos Recientemente Fui bendecido Por nuestro pastor El apóstol Sergio Que cuando decía Que nos iba a cambiar El espíritu Y que nos iba a cambiar El cuerpo Y que el cuerpo Tiene que estar perfecto Y yo dije Allí voy a rebajar Gloria a Dios Para ser arrebatado Para ser arrebatado Tengo dos implantes Hermanos Que me estorban Y yo sé que Van a desaparecer Porque aquí dice Que debe ser Irreprensible Mire como dice Este versículo Dice sin mancha Toda base hermanos Que una hermana Se pueda poner Toda manchita Se va a quitar Óigame bien Si usted camina así Se le va a ordenar eso Cualquier defecto Que tenga Un ojo agachado Y uno más levantado Hermano Y usted tiene que medir El horizonte Para verlo bien Y usted se queda viendo Así Yo descubrí Que tengo un ojo Más cerradito Que otro Fíjense Así me dijo Cuando fui a ver Lo de los lentes Y me dijo Es que fíjense Que usted tiene Un ojo más cerrado Que otro No le crean Como no Mire y me lo Me puse Entonces yo Se me van a arreglar Los ojos Usted tiene algún Defectito No lo diga Pero le quiero decir Que hoy podría Recibir el milagro Y de repente Se va diferente No se si tiene problemas Con algún órgano De su cuerpo Gloria a Dios Denle un buen aplauso A nuestro Dios Denle un aplauso A nuestro Dios Ay hermano Si alguien está Padeciendo el corazón Que aquí se vaya Con corazón nuevo Con páncreas nuevo Con hígado nuevo Hermano Alguna parte del intestino Que todo tu ser Que todo mi ser Que todo mi ser Aleluya Porque ahí dice Y eso es lo que queremos Pero casi Poquito hablamos Del alma y del espíritu Poquito Pero como es El cuerpo Nos fascina más Pero cuando hablamos Del alma También a nosotros Los pastores nos gusta Y el espíritu Entonces le pongo La generación 42 Que aparece acá Así rapidito Se la voy a poner Solo para recordarle Algo que me impactó Hace un montón de años De manera que Todas las generaciones Desde Abraham hasta David Son 14 Generaciones Y desde David Hasta la deportación De Babilonia Otras 14 Entonces usted tiene Que ir viendo Las 14 14 Luego 14 Generaciones Y desde la deportación A Babilonia Hasta Cristo 14 generaciones Entonces Son tres grupos De 14 Que hay que estudiarlos Y que uno Bien podría Aplicarse Mi amado hermano A la paternidad Otro podría Ocuparse A lo que hace El Espíritu Santo Porque ahí podemos Ver que Todos los que estuvieron Ahí Que le diré Cautivos Es como Como una disciplina Como que si El Espíritu Santo Es el que puede Ir ahí Trasladándonos Y llevándonos Hasta el otro nivel Y la última generación Bien podría Aplicarse Al hijo También ahí podría El versículo 2 No me voy a tardar Acá Aquí dice en el 2 Abraham engendró De ahí Contamos 14 14 hasta donde Hasta donde dice David Porque ahí dice Hasta David Y así Engendró el rey David Y David Hasta ahí llega Isaí Engendró al rey David Hasta ahí llega en 14 Luego de David En adelante Hasta la deportación Después de la deportación Ahí se terminaron Los otros 14 Pero entonces Usted va a contar 14, 14 Y los últimos 14 Yo sé que Usted lo ha oído Y hasta tiene Tal vez algún esquema Yo solo le saqué Los nombres Y se los voy a poner Dentro de poco Entonces de ahí De la deportación Cuenta otros 14 El punto era Que hay un nombre Que se repite Y el nombre Que se repite Es en el versículo 16 Dice Y Jacob Engendró a José El marido de María De la cual nació ¿Quién? Llamado ¿Qué? Entonces hasta Jesús Llegan 13 Llegan 13 Y el número 14 Es Cristo Eso es todo Sencillo Entonces no somos La generación de Jesús Somos la generación Cristo Usted tiene que cantar Yo quiero más Y más De Cristo Yo quiero más De su poder Yo quiero más De su presencia Y más Y más Y más Y más Le doy un aplauso Al que murió En la Cruz del Calvario Si le va a tomar foto No le tome foto A esta Porque después Le voy a poner Los tres grupos Aquí están los 14 Aquí están los otros 14 Hasta la deportación Y aquí están los otros 14 ¿Verdad? Ahí se los puse así Porque va un poquito cargado ¿Verdad? Pero le puse una imagen Donde aparecen los tres grupos Y esta es la que Me llama bastante la atención Solo mencionarle Mire que temas Podrían salir De esta generación 42 Y le puse en amarillito La última Que es a la que Yo quiero referirme ahora ¿Verdad? Estas son las 42 generaciones Y usted y yo Tenemos que atizar el fuego En la parte de acá Claro Podemos predicar de todo Específicamente Pero usted y yo Somos esa generación Que se está dando acá Aquí hay una generación Cristo Aquí hay una generación Cristo Ve a su hermano Que tiene a la par Ya le hay atalle De que se parece a Cristo Dígame No, no sea así hombre No sea así Dígame hombre Si es el cuate Con el que está durmiendo Quizás O la hermana Y su esposa No hermano No le pasa a usted Pastor Que usted si quisiera Levantar y ver Que su esposa Ya es Cristo Dios mío ¿Por qué se ríen? No, no sean así hombre Como no la han traído Entonces Porque mire hermano Aunque usted no lo crea Por allá Por donde usted no sabe En un lugar Que no es Estados Unidos Hay pasores Que se han acercado a mí Y me dicen Mira Salomón Que consejo me das ¿De qué le digo yo? Ya no aguanto A mi esposa Le voy a contar uno 24 Le voy a contar uno Un hermanito por allá Me dijo Hijo de un pastor No hombre apóstol Si mi mamá Le pega a mi papá No te creo No le dije ¿Y qué hiciera usted? Si tiene ministerio Ah yo le doy un trompón Y me voy para la usa Le dije yo Huyendo Porque allá Naib Lo mete preso Uno Es que mire A veces Dan ganas De decirle Hasta aquí Me ayudó Jehová Yo sé que a usted No le pasa eso Porque usted está feliz Contento y todo Pero que precioso sería Que la esposa de uno Mire tengo una esposa Que me ha bendecido El Señor Yo casi no hablo así Y no hablo de Ni de los suegros Ni de las suegras Porque tú eres buenos suegros ¿Y qué culpa tienen ellos De haber tenido Un buen yerno? Pues Mire el pastor De otra misión Y anciano Se levanta un día Y comienza a caminar Y me dijo Salo Solo él me puede decir Salo Salo Quiero tomar cobertura Me dijo No yo me puse a llorar Porque para mí Él era mi cobertura Para mí Porque él mayor 80 y fracción de años Y llega y me pide cobertura Y entonces hermano Yo con temor y temblor Le puse la mano sobre de él Y oré por él Y lo cubrí Cuando yo llegaba A ver a Dinora Que era mi novia Yo llegaba Y desde que yo llegaba Buenos días Dios le bendiga Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y entonces allá En el fondo En el patio Estaba mi suegro Con mi suegra Para allá agarraba yo ¿Usted cree que yo Me le llegaba a cuentear a ella? No yo iba a buscar al suegro Amarrarme al palo Donde me tocaba Y hablar de la Biblia Discusiones teníamos de Biblia Y ahí decía mi suegra Dinora Dinora Hacerle café Y con pan a Salomón Desde ahí yo comencé A tomar café Yo no tomaba esa cosa amarga Y no me ande diciendo Que no le echa azúcar No hacemos pues Y habiendo dado gracias Lo partió y dijo Tomad, comed Esto es mi cuerpo Bonito Mañana creo que nos dan cuerpo Si mañana es el estudio Y como el domingo ¿Verdad? No sé O quizás al cierre No sé como lo han planificado Pero Si vamos a tener Santa Cena Apóstol Luis ¿Verdad? A ver Si Vamos a tener Santa Cena ¿Cuántos saben que Viene un cuerpo? Y que ya no se ve Este cuerpo hermanos Y que aquel cuerpo Era sano Entonces este tiene que ser Sano también Ese tiene que ser sano Recibe desde allá Sanidad Porque vas a recibir Dentro de unos momentos Horas van faltando Para que tu cuerpo Para que tu cuerpo Ya no sea el tuyo Sino que sea El cuerpo de Cristo Yo recibo Somáticamente Somáticamente El soma El cuerpo Recibo El cuerpo De Cristo Y también Aquí dice Que esta es La copa Del nuevo pacto En mi sangre Estoy corriendo Porque ahí O me dieron más O va para arriba No vamos Y ya se está terminando ¡Aleluya! Entonces dice Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Entonces yo también Tengo Saber que vamos Vamos a beber sangre Entonces yo hermano Encontré este versículo Que usted lo ha predicado También Hasta la saciedad Y dice Porque el alma O la vida De la carne En la sangre está Entonces ¿Qué nos van a dar Cuando nos ministran Santa Cena? ¿Nos van a dar qué? El cuerpo ¿Y qué más? Y el alma Entonces hermano Aquí entre nosotros Platiquemos Así suavecito ¿Cuántas veces Hemos ministrado El cuerpo de Cristo? La sangre Lo hemos ministrado Lo hemos dado Porque ese es El privilegio Que nos ha dado Nuestro sacerdote Nuestro sumo sacerdote Según la orden De Melquisedec Nosotros somos De la orden De Melquisedec Pero no somos Melquisedec Cuando vea usted Un atarantado Que dice Que es Melquisedec Usted diga Ese está loco Sí Sí Aunque apareció Una atarantada ahí Diciendo que era La Melquisedec Esa atarantada De que Que gente Y lo peor del caso Que hay gente Que lo sigue Sí Una mujer Que decía Que era Melquisedec Sí ¿Alguien vio a alguna mujer? ¿Va que sí? Vaya que no le estoy mintiendo No No, no estoy chanfleado Estoy bien Bien en el punto Entonces Aquí hermanos amados Nuestro sumo sacerdote Melquisedec Nos da a nosotros El privilegio De ministrar El cuerpo Y su alma Te voy a ministrar El cuerpo de Cristo Amén Dice la oveja Te voy a ministrar El alma de Cristo Eso es lo que dice acá Por eso era prohibido Beberse la sangre ¿Por qué era prohibido Beberse la sangre? Porque se bebía El alma del animal Y hermanos amados ¿Cuánto hemos oído Acerca de De esta administración Cuando Cuando hay una Transfusión de sangre? En parte Podrían tener razón Los señores Testigos de Jehová De no permitir Transfusiones de sangre En parte Pero hermanos Nosotros sabemos Que el punto Que la ley dice Es que no la metamos Por acá La ley decía Que no entre por acá Entonces La puerta dimensional Es la boca Por eso no puede Entrar la sangre Por acá Pero ¿Qué es lo que Entra por acá? Lo que entra por acá Mi amado hermano Es vino Es más o menos Como le pasó Al maestro Sala Dice la versión K2 Cuando el maestro Sala Probó el agua ¿Qué probó El maestro Sala? Agua ¿Pero qué sintió él? Vino Entonces ¿Qué prueban Los hermanos En la iglesia? Vino ¿Qué es lo que Se transforma De aquí para acá? Sangre Entonces Aquí entra El alma de Cristo Que ya no viva Mi alma Sino que el alma De él Ya no vivo yo Sino que el alma De Cristo Ah hermano Que precioso Sería eso Que hermoso Sería eso Y el punto Es que aquí Deberíamos De haber cambiado Si son 12 meses Hágame la cuenta A mí Yo comencé a pastorear En el año de 1998 Quitemos 98 Vamos 99 Porque fue en noviembre Noviembre 98 Si son 12 santas cenas A este tiempo 12 por cuánto sería ¿Veinticuanto? 23 24 ¿Cuánto sale 12 por 24? ¿Cuánto? 288 La pregunta es ¿Cuántas santas cenas Necesito Para cambiar? Porque no he cambiado Yo pues Pero mire hermano Es el tiempo Una vez estaba Bravo Bravo Pero así hermano Yo casi no me enojo Siempre ando sonriendo A veces ando bravo Pero sonrío Para que no me vean Que estoy bravo Pero llega un pastor Líder fuerte En la misión Donde yo estaba Y me dijo ¿Qué onda vos? Estoy hablándole En Guanaco Salvador ¿Qué onda vos? Bien le digo yo Y me dice Como siempre he tenido En mi pancita De bendición Hermano Y esa pancita Es de cerveza Y yo le dije ¿Vos qué te pasa vos? Si me dijo Si vos chupas Me dijo Así me dijo Perdone si no le puedo Traducir la palabra Chupas Chupar es tomar Es entrarle al trancazo No sé si me voy a entender Eso No sé si me voy a entender Y hermano Yo no he tenido ese problema Le digo esto Porque si Me tomé Medio vaso de cerveza Me lo tomé Con el hijo del pastor Tenía como 16 o 17 años Éramos menores de edad Los tres Y yo Y yo Ilmer Omar Del Cid Y Andrés Ahí estábamos los tres En una pizza Deli Pizza Se llamaba En Sonsonate Recién inaugurada Y entonces Era una pizza De camarón Que estábamos comiendo Y yo pagué Para el colmo de todo Entonces Solo eso Yo no pude No pude Y no he tomado En noveno grado Me quise fumar un cigarro Porque Meme Quiñones dijo El que no fume No es hombre Va el atarantado Y no me habían dicho Cómo se hacía Y yo todo el tiempo En escuela dominical Y entonces Como me iban pasando Las muchachas Y yo Y Después hermanos Entendí la lógica Pero no he fumado Pero ese bandido Esas pancitas de cerveza Vete Reprendole Que Me dio Que Si vos vas a detener Alguna tu mujer Ahí en la iglesia Me dio Y entrando A una A una sesión De avance Le llaman Que Si vas a detener A tu mujer Ahí en la iglesia Me dio Ey Respetale Deja de cuento Me dio Si ahí en la iglesia Donde vos estás Me dio Solo mujeres bonitas Hay Mire que privilegio Tengo yo Ni una fe Ahí Le pasa a usted También pastor Solo mujeres guapas Y de guate O del salvador Entonces ¿Sabe que me dijo El ingrato? Si me dijo Si yo tengo Dos en la iglesia Y cuando salgo A visitar Tengo otra Pero ya se estaba Poniendo pálido Que el señor Te reprenda El asunto Es que Eso es En otra misión Aquí no creo Que se dé Si Yo no creo Que haya un paso Que le entre Al trago A la cerveza Estamos en un Texas de Brasil Y nos sirvieron Ahí de eso Que le echan vino Y un fresco rojo Sangría parece Que le llaman Y miren Me eché una copa Que rico esa cosa hermano Me eché dos Estaba más rico En la tercera Sentí Otra dimensión Pero era sangría Era sangría Y entonces dije yo Ah Por eso a algunos Se les calientan Las orejas También me pasó En México Un vaso así Tepache Parece que le llaman Me lo eché Agua dulce Le hice en El Salvador Y me la tomé Con unos taquitos Apóstol quiere Si le di ¿Cuál es el problema? Pero el problema Es que solo yo pedí Los demás ¿No? ¿Va a creer usted? Entonces dije Ah es que esto Ha de embriagar Dije yo Y ese sea un problema Entonces hermano Si tienes una batalla El pan y el vino Y entonces uno se pone a pensar Pero ya tengo Cuantos años De pan y vino ¿Por qué no cambio? ¿No se ha puesto A pensar usted? Hoy es un día De consagración Porque voy a tomar Pan y vino Pero los otros 29 Este día Ah ya no le conté El otro testimonio De Payín Porque Payín Eran dos cosas Que había dicho Payín ¿Cuál era la primera? Que predicar Solo de qué Cuando no tenga nada De qué predicar Me dijo Predique de Cristo Me dijo ¿Y sabe cuál Es la otra Que me dijo? Y sépame Que el sábado O domingo En la mañana Se va a pelear Con la mujer Me dijo Y eso le dije yo Siempre sucede Pero le voy a dar Un consejo ¿Sí? Predique Me dice Y después arregle El asunto Me dijo Perdón Pero así me dijo Hermano Efraín Rivas Con nombre Y apellido Se lo estoy diciendo ¿Y sabe qué? Sucedió Pero ¿sabe qué? Prediqué Todo así Bravo Son los dos consejos Que me dio Entonces La pregunta es ¿Por qué Yo no No he avanzado Muchita Caballero Así Usted sin decirme Nada Sin decir amén ¿No será que ha pasado Una sierva Del Señor Hacia enfrente Bien hechita Porque hay algunas Desconfiguradas Pero una Que está Creación Perfecta Que no es esposa Definitivamente ¿No le ha pasado Que vuelve a ver? No me va a decir amén Porque si la tiene cerca Pero va Entre nosotros Levánteme la ceja Solo así Para que yo vea No solo Para yo saber Pues Si porque usted Dice amén Y la tiene Y la paro El trompón Ahí que se yo Y va a dormir mal Entonces Esta versión Dice lo mismo Que el alma De toda carne Su sangre Es Entonces usted Ministra el cuerpo Y ministra Mire usted Ministra así Ministra el soma Y ministra La psique De Cristo Te doy el soma Te doy la psique De Cristo ¿Qué es lo que No le puede dar A la gente? Si le da el soma Y le da la psique ¿Qué es lo que No le puede dar A usted? El neuma O el ruá Como dicen En hebreo Es que Juan el bautista Dice Yo solo te puedo Bautizar en agua Pero después De mi viene uno Que ese si te puede Bautizar Con el espíritu Santo Yo solo te puedo Ministrar pan Y vino Mi hermano Entonces El apóstol Aquí nos va A dar pan Y vino Del legado De parte Del sumo sacerdote Melquisedec Nos va a dar Pan y vino Pero lo que Él no nos puede Dar es El espíritu Santo Pero hay alguien Que si nos lo da Desde el cielo Entonces hermano Entonces Ya casi le dije ¿Cuál es el problema De que De que yo no cambio? Si he comido Tanta Tanta santa cena Como pastor ¿Por qué no cambio? Si tengo Pan y tengo vino ¿Qué es lo que Me ha hecho falta? El espíritu Santo Dicho de otra forma Si usted Está lleno Del espíritu Santo La ciguanaba Puede pasar Bonita Y usted No la vuelve A ver Esa hermana Dientuda Le dice Pero no es Dientuda Sino que Pela los dientes Hola pastor Pastor Y yo sé Que algunas Pastores Han de estar Diciendo Hable Hable hermano Dele Dele más fuerte Por favor Repítalo Porque ahí En la iglesia Hay una Hermana Que anda Persiguiendo Que quiere Que mi esposo Le ponga manos Dígalo Dígalo Y mire hermano Yo no sé Que tenemos Los panzones Trompudos Que puede haber algo Porque Yo sé que Algunas esposas Saben Este es mi marido Panzón Y así Y todavía Y le sale No será Que algún gordito Mejor no diga Men Pero Pero no será Que algún gordito Acá Algún demonio Se le pasa Enfrente Un demonio bonito Una demonia Bonita Si Con uno Que me diga Men Que no haya Traído esposa Me basta O así O así O ese Jujito Minera A algún caballero Que le pueda Hacer así Sentime Te digo Le dice Entonces hermano Mira este versículo Y aquí voy a ir cerrando Siete minutos Quiero ministrar Quiero ministrar Lo que el Señor Me dio a mi Y una batalla Que yo tengo enorme Ya le dije Varias cosas Le dije Predique de Jesús Predique del Señor Yo sé Que tenemos Que predicar Un momento doctrinal Y un momento Donde vamos Con profundidad Pero hermano Que Mire que rico Nunca Nunca sale derrotado Uno Cuando habla de Jesús Jamás Cuando habla de Cristo Es el mensaje Que es inagotable Sinagotable Predicar de Jesús Es inagotable Y yo no le digo Que no prediquemos Profundidades Como no Como no Faltan seis todavía Seis treinta y dos Dice ahí Entonces hermano Ah pero como vamos A ministrar Y dice Pero vosotros Ya no vivís Conforme a tales deseos Sino conforme al Espíritu Si es que realmente El Espíritu de Dios Vive en vosotros El que no tiene El Espíritu De Cristo No es de Cristo Hay más versículos Me voy a quedar acá En honor Al tiempo Y en honor A usted Entonces Que no nos puede Dar el Apóstol Sergio No nos puede dar El Espíritu Santo Pero si nos va a dar El cuerpo Y su alma Y la alma De Cristo Eso es lo que Ministramos Pero si se puede Ministrar El Espíritu Santo Entonces yo Hermanos Quiero cerrar Así rápido Solo tenemos Cinco Cuarenta y cuatro Segundos Si hay algún Pastor que está Teniendo una batalla Como las batallas Mías Yo ya estoy acá Una batalla Que no la puedes Librar hermano Que sabe bien Y que el Espíritu Santo No te va a descubrir Porque lo que hace Nuestro Señor Es cubrirte Si tienes alguna necesidad Yo quiero orar por ti Aquí hay apóstoles Aquí hay ministros Y para esto Es este retiro Para venir a dejar cargas Para venir a dejar problemas Para venir a dejar situaciones Con las que batallamos Yo sé La Santa Cena Funciona Pero tenemos que Ministrar el Espíritu Santo Este año ha sido Sabroso por eso Te pones de pie Por favor Y si quieres venir A este lugar Y quieres que pongamos manos Y bendecir tu vida Aquí hay ministros Hasta La saciedad Acércate Pégate un poquito Hacia la tarima Por favor Y yo hermanos Mis necesidades ¿Cuál es tu necesidad? Es de tu cuerpo ¿Estás enfermo? Yo hermanos Tengo mi debilidad No sé si Si el Señor me la dejó Para Para minimizar Mi orgullo ¿Verdad? Que baje Y que sea humilde Pero yo quiero decirle Señor Tengo una batalla Conmigo mismo En la iglesia Afuera de la iglesia Señor Ayúdanos Por favor Señor Mientras adoramos Hermano Algo Un canto Solo deja que te abraces Su sangre Es su sangre Es su alma Que el alma De Cristo Venga sobre ti Que venga también Su espíritu Sólo eres tú Solo eres tú y el Señor Oh Cristo Cristo Ten piedad Señor De mi primero Por favor Oh Jesús Oh Jesús Sí Señor Sí Señor Te anhelamos Te anhelamos Señor Perdona nuestros pecados Señor Tú eres la imagen Ayúdanos a avanzar Dios invisible Avanza hermano Tú eres tú Vas a avanzar Cristo en vosotros Cristo en vosotros Cristo en vosotros Cristo en vosotros Tú eres la imagen El misterio oculto El misterio oculto El misterio oculto En la eternidad Y en las generaciones Nos pertenece Nos pertenece Hoy queremos ver Sí Señor Oh Cristo Cristo, Cristo Cristo Bendito eres Oh Cristo Jesús Te anhelamos Señor Sin ti no somos nada Jesús Ven a nuestro cuerpo Te recibimos Te aceptamos Tú eres la imagen Te aceptamos El Dios invisible Ya no viva yo Tú eres todo lo que hoy queremos ser Te bendecimos Te bendecimos Te bendecimos Te cubrimos Con su cuerpo Con su sangre Hoy se te va a dar En este retiro se te va a dar El cuerpo El soma El alma La silla de Cristo Pero recibe el Espíritu Santo Recibe el Espíritu Santo Y avanza 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 Y que puedan ver a Cristo En ti Sí Señor Jesús Jesús Tú eres la imagen Del Dios invisible Tú eres todo lo que hoy queremos ver Tú eres todo lo que hoy queremos ver Gracias por ver el video.